Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros, y yo saludo a Fernando Dueñas, experto en temas eléctricos, para analizar la situación que vive el país, un alivio durante esta semana, se extendió desde el jueves anterior, no tenemos apagones y será durante toda la semana, lo anunció ayer el ministro de energía. Fernando, gracias por acompañarnos, buenos días, ¿Cómo debemos tomar este respiro? Con expectativa, con emoción, solamente es un ratito, la situación no está superada, pese a las lluvias, ¿Cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias Milton, y a todos, a toda su audiencia, a todos en el estudio. Un respiro ocasional que tenemos todos los años, hay que decirlo, ¿Sí? Ya la temporada de lluvia comienza, se marca desde abril hasta finales de septiembre, en el austroecuatoriano, que es donde, y hacia el lado de la cuenca oriental que se conoce, y donde tenemos buenas precipitaciones en estas temporadas. Siempre nos ha pasado así, respiramos en esta época, y cuando llega octubre otra vez, estamos en los mismos apuros. Esto es anual, esto es cíclico, entonces, tenemos que prepararnos ya para darle una solución al sistema eléctrico ecuatoriano. Ahora, en este momento, cuando suben las lluvias en la cuenca del paute, se alivia todo el complejo, mazar, paute, sopladora, pero vienen los problemas en Coca-Cola Sinclair. Está teniendo múltiples paralizaciones por la sedimentación que arrastran los ríos cuando crecen. Entonces, en algún momento, tendrá que parar Coca-Cola Sinclair para hacer el mantenimiento que además estaba previsto para hace algunos meses, y no se lo ha hecho. Sí, Coca-Cola Sinclair tiene previsto un mantenimiento en esta época. El tema de Coca-Cola es un tema también recurrente debido al diseño de Coca-Cola. Coca-Cola no es una central que tiene una represa. Coca-Cola es una central de paso, entonces, tiene que sufrir, tal vez, sus derritadores. Tiene sistemas que ayudan a desarenar, pero no alcanzan. No funcionan, alcanzan a que el agua esté limpia y causan daños. Entonces, hay que parar, hay que tenerlo en cuenta, pero le repito, hay que tomar las medidas para que esto se solucione de aquí a futuro. No hay una solución posible, excepto una renta de energía para octubre, excepto reparar lo que podamos reparar, porque por lo suerte usted no se va a poder reparar todo el parque térmico, pero tenemos que ir dando una solución a todo lo que el Senace advierte año a año. Senace publica anualmente su necesidad de electricidad e inclusive prevé cuánto debemos importar, lo cual nos ha llevado a una dependencia del sistema colombiano también. Entonces, tenemos que ser autónomos eléctricamente hablando y tenemos que estar prevenidos para estos tiempos. Vamos a profundizar en el tema de lo que se tiene que hacer, por lo menos para evitar que en octubre volvamos a lo mismo. Si Coca-Cola Sinclair sale de operación por el mantenimiento, vamos a dejar de, vamos a desconectar del sistema nacional, 900 megavatios más o menos. ¿Durante cuánto tiempo? Y ahí volverían otra vez los apagones. Sí, el mantenimiento de Coca-Cola Sinclair está previsto que sea en etapa de lluvia, donde no tenga mucha incidencia en el sistema eléctrico ecuatoriano. También tenemos previsto en este tiempo seguir importando de Colombia, pero con un menor precio debido a las lluvias que también están allá. Entonces, allí nosotros no vamos a sufrir de carestía de electricidad, por decirlo así, en este tiempo. Lo que sí viene siempre, y esto es repetitivo, es a partir de octubre hasta el mes de marzo, inicio de abril del siguiente año. Son las ocho y media, ocho y treinta y dos. Estamos hablando con Fernando Güeñas, experto en temas eléctricos. Sí, allá el ministro de Energía, que si se mantiene la salida de operaciones de la hidroeléctrica Coca-Codo, que es la más grande del país, este plan de suspensiones podría cambiar. Y también, en este mes, bueno, se prevén lluvias, pero ¿qué pasa cuando ya llega el mes de junio, cuando las lluvias son como un puño? ¿Qué opciones se tendría para esta época y considerando esta crisis energética? En los análisis que se tiene de caudales, si bien acá para el lado de la Sierra Norte deja de llover, sí, en el austro se tienen lluvias constantes que ayudan a mantener el caudal de paute. Allí no, en la Sierra Sur no está el problema. El problema es que no vamos a contar con Coca-Codo Sinclair, que es parte, podríamos decirlo, está programado para este año, pero tenemos que afrontarlo ya a partir de octubre. Es un tema cíclico. Nosotros lo vivimos año a año. A veces salimos mejor librados, a veces salimos peor librados como ahora, pero tenemos dos grandes problemas. Tenemos que importar electricidad y el costo de esa electricidad que importamos nos castiga muchísimo al estado ecuatoriano. Ahora, vamos a ver. Para octubre necesitamos llegar con cuántos megavatios de energía para no tener que pasar por lo que estamos pasando hoy. El informe del Sena se dice 475 megavatios. Me atrevería a pensar que son 600 por ciertos cálculos y aumentos de demanda que pasan ahora en el país debido a que se están sumando al sistema eléctrico interconectado mucha demanda de industriales que antes tenían subsidios de combustibles. Se les ha quitado ese subsidio y comienzan a demandar energía eléctrica. Entonces, 600 megas creo yo que nos daría algo de seguridad para afrontar el siguiente estiaje en octubre. Podríamos tener esos 600 megas habilitando los 700 inactivos que tenemos en la en el parque térmico del país. ¿Qué son cuáles? Poner a funcionar a toda su capacidad a Machala Power, por ejemplo, que no está funcionando a su máxima capacidad, pero para que funcione a su máxima capacidad necesita gas. Ese es un gran tema. El tema de Machala Power tiene más de 10 años con el gas que genera el campo amistad, que produce el campo amistad. ¿Qué pasa con el campo amistad? No ha subido su producción, no se ha llevado a término a las licitaciones, entonces no es una solución para este estiaje. Si aún se firmasen los contratos en los próximos dos meses, los pozos nuevos no entrarían en producción hasta después, estimo, de uno o dos años. Entonces, Machala Power con gas y importado sería una solución, pero de nuevo, hay que construir una terminal con la que no se cuenta y hay que construir facilidades portuarias que tampoco se tienen, entonces, de almacenamiento. Entonces, Machala Power no es nuestra solución. Nuestra solución pasa por rehabilitar el parque térmico que está dañado. Hablan de 700 megas que se pueden poner operativos, ojalá sea así, hay que ver los tiempos, porque también el sector público demora muchísimo la consultación. ¿Dónde están esos 700 megas? ¿Dónde están esos 700 megas? Los 700 megas principalmente están en la provincia del Guayas, en las centrales que están allí térmicas, pero se sabe que los 700 no vas a alcanzar en corto tiempo a ponerlos en operación. ¿Qué pasó la semana pasada en Pascual? En Pascual es lo que pasó la semana pasada. Dice el ministro que reactiva en tres días 100 megavatios que llevaron unos ingenieros para que arreglen la generadora y enseguida se volvió a dañar. El tema es que las soluciones y las reparaciones deben ser programadas e integrales. Tú tienes los equipos que te extraen después de una reparación mayor, estar en tiempos de pruebas, en tiempos de comisionamiento. Entonces, eso no se está haciendo tal vez por el apuro. Hay que hacer las cosas bien. Nos tome el tiempo que nos tome, pero tenemos que solucionar nuestro problema y tal vez lo digo y se escuche mal como parte a veces interesada, es la renta de energía a lo que recurren todos los países cuando tienen este tipo de problemas. ¿Barcasas? Barcasas, generadores en tierra, todo depende de la disponibilidad económica que tenga un país para hacerlo. Ahora, Fernando, revisando las acciones más recientes que ha tomado el gobierno de Andino va, por ejemplo, a declarar en estado de excepción por la emergencia eléctrica, además crear este comité de optimización energética. ¿Cómo ve estas acciones? ¿Servirán de algo? Lo he conversado en varios foros. El problema del sector eléctrico, más allá de comités y de análisis, es un tema de decisiones y económico. Si la empresa Select no cuenta con los recursos para hacer las reparaciones, no cuenta con los procesos expeditos para contratar las reparaciones y luego no cuenta con las decisiones primero de las autoridades, es decir, en dónde se va a intervenir y con qué efectividad no va a pasar nada más que con otro comité que se cree. Recordemos, el Senado se lo advierte, Select lo pide, el Ministerio de Energía pide los recursos, pero estos no existen. Entonces, puede haber decisión, puede haber buenas intenciones, pueden haber muchos comités, pero lo que hay que tomar es acción. Para quienes también questionan, Fernando, de la creación de este comité de optimización energética, que no existen personas del sector privado que debieron, a partir de algunos expertos, haberse incluido dentro de este comité. ¿Usted cómo ve la conformación de aquel comité? Efectivamente, tal vez a veces cuando estamos de fuera podemos ver el panorama y lo podemos comparar con los casos internacionales que suceden en otros lados. Entonces, el funcionario público tiene que estar regido a lo que le llaman la contratación pública y no da un paso más allá. La emergencia puede ayudarles a dar ese paso más allá, pero tal vez necesiten la visión o la asesoría de empresas grandes en el mundo que están en el tema de energía, en el tema de provisionamiento de infraestructura para que ellos ayuden y decir tales o cuáles son las actividades que debemos hacer para salir de una vez por todas hacia futuro de este problema. Y hablando de los privados, se ha pedido al sector privado que pueda autoabastecerse. Ahora, ellos dicen tener la capacidad, unos más que otros seguramente para generar energía y desconectarse del sistema interconectado nacional, pero no tienen los marcos regulatorios que les permitan más de un límite para poder autoabastecerse, autogenerar. Hay dos temas. La autogeneración, ahora mismo, es el tema de que muchos equipos tienen, muchas empresas tienen generadores, en su mayoría diésel. Entonces, este diésel, cuando lo compran a precios sin subsidio que el gobierno no les da, al desconectarse de la red, su kilovatio hora se va a multiplicar por tres. Entonces, muchos encuentran un problema de productividad, ya que la electricidad es un gran insumo en sus plantas. Y segundo, el marco regulatorio que permita la autogeneración tiene mucho que ver con decisión, de nuevo. El gobierno debe permitir a los autogeneradores hacer las inversiones propias y necesarias para cada una de sus plantas. El país ahora no puede. Cualquier solución definitiva que tenga el plan maestro de electrificación no va a estar, según lo que dicen ellos mismos, para el dos mil veintinueve, dos mil treinta. Un tema más, porque en esta semana, si no estoy equivocado, mañana, se cumplen los siete días que dio de plazo el ministro de energía para que se pongan de acuerdo en el Toachi Pilatón para una fórmula que permita avanzar en esta en esta obra de trece años de periodo, eterna central eléctrica. Toachi Pilatón, Quijos que está abandonado, la misma Machala Power, termogás Machala, perdón, que es el nuevo nombre, que tiene el ciclo combinado contratado y con turbinas abandonadas, tienen que llegarse a un acuerdo expedito. Hay procesos de arbitraje, procesos de terminación unilateral que dificultan este tema. El país, tal vez, tal vez digo yo, no sé si sea posible, hacer concesiones a fin de obtener más rápido una vía libre para poder terminar estas centrales y ponerlas al servicio de los ecuatorianos. En el mejor de los casos, si es que esta semana anuncian un acuerdo por por Toachi Pilatón, ¿en cuánto se podría tener energía desde Toachi Pilatón? Creería yo de lo que he conversado con varias personas que estuvieron involucrados y están involucrados en el tema de Toachi Pilatón, que esto aún así tomará entre seis meses a un año. O sea, para este octubre nada que ver. Podría estar para diciembre que sería ideal. Qué bueno, sería importantísimo, si es que se logra algo en Toachi Pilatón. Y de mucha alegría para el país, porque es una central que la necesitamos y tiene muchos años allí abandonada. 205 megavatios, si no me equivoco, ¿no? 205 megavatios que ayudan en estos tiempos. Imagínense, estamos pensando que necesitamos 600 megas y de una sola central se obtendría el 33% de la solución. Estamos goteando con los megas porque estas 32 generadoras que vienen son por 60 megavatios, nada más. Sí, el tema es la programación de compra, ¿no? Si hubiésemos programado y el gobierno tuviese los recursos, debería comprar, como se compraron en el 2009, que el gobierno saliendo de la emergencia eléctrica, después de rentar cerca de 300 megas, compró cerca de 400 megavatios por el país. Eso es lo que se debe hacer. No debemos tener miedo a tener energía térmica, por más que luzca cara, es necesaria. Entonces debemos tener ese respaldo para cuando las situaciones climáticas nos pasan esta factura.